Algo quieres esconder, que no sé qué es y ya me hace daño Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos Contéstame, aunque duela dime por qué, no te brillan igual que ayer, las pupilas cuando me miras Mientes, te conozco bien, está claro que algo está cambiando Ahora no huyas de mí, a quemar ropa ya vi ¿Qué es lo que te tiene así, visiblemente agitada? En el altar de mi credo particular, nada a nadie me importa más que la música de tus labios Eres azúcar amargo, delirio y pecado, un copre de sorpresas, llegas, te besas y eres Azúcar amargo, un ángel y un diablo Maldita embustera, solo siento que te estoy perdiendo Odio, odio tener que ser yo, quien te obligue a dar, ese primer paso Si es que hay, alguien aparte de mí, ahora mismo y aquí, cortamos en sano Me desharé, por dentro me desharé De dolor pero no daré, por pararte ni un solo paso Eres azúcar amargo, delirio y pecado, un copre de sorpresas, llegas, te besas y eres Azúcar amargo, un ángel y un diablo Maldita embustera, solo siento que te estoy perdiendo Maldita embustera, solo siento que te estoy perdiendo Azúcar amargo, un ángel y un diablo Maldita embustera, solo siento que te estoy perdiendo